Choca Milesi, choca Quintero con él, va al piso Bonifazi, toca la pelota afuera, lateral, por derecha que va a hacer la luz, insisto, 37 para 38, desde el minuto 6 del segundo tiempo la luz juega con 10, Peñalol no lo ha inquietado, tan 0 a 0, la llave la gana 1 a 0 Peñalol con aquel gol de Menose, el campeón del siglo lateral que devuelve Menose, busca Viatri, baja la pelota para Lozano, le pega para adelante para Ventancur, la para Ventancur, Ventancur la tira atrás para Milán, abierto por derecha va Méndez, la pelota la lleva Milán, cruza la mitad de la cancha, entrega a domicilio a Méndez, Méndez puede jugar al medio, no, estaba solo Cristóforo, no lo vieron, ahora sí tiró bien da Silveira para Cristóforo, y Cristóforo tiró la pelota afuera, lateral que va a hacer por izquierda la luz No, increíble lo de Peñalol, bueno, recién escuchabas a la gente, ¿no? Ya perdió la paciencia, empezó a pedir aquello, recién miraba al Tata González, incluso reclamándole a uno de los alcanzapelotas que volviera al pelón rápido, este, hasta en ese detalle está el partido En Califano tenemos a cero kilómetros, ¿qué queréis? Tomamos tu sal, mejor, pero dice la diferencia, la pagás es financiada a tu medida En Califano es más fácil, Montecaseros, 3219b, Califano, punto Uy Va a ver lateral, que va a hacer por izquierda, Castillo, Castillo, todavía no se decide, esperan adelante, entre otros, Silva y Machado, saca a da Silveira de cabeza, vuelve Castillo, la mete en el área, la pelota queda ahí nomás, penal Penal, penal de da Silveira sobre Machado Pero, perdón, permiso, Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada Pero precisa que le diga otra cosa Totalmente Pero es increíble el penal que acaba de hacer Digo, protestan los jugadores de penal, capaz que no fue penal, pero, digo, igual, aunque no haya sido La pelota que le cayó en el área Ahí, un choque de la Silveira con Machado, penal para la luz Lo querró ese jugador, parece que está frío como el clima, a cuidarnos de la gripe, ese para el refrión lo mejor es ACF ¿A cuántas canchas fuiste en auto con tus amigos, siguiendo a tu equipo? Sugiro Motors celebra 70 años contigo, somos servicio oficial, el Ciber, Ram y Fiat Sugiro Motors, tu confianza nos mueve Sabés que quedó muy sentido, creo que es muscular el tema de la Cobra Machado se agarra el posterior de su pierna derecha, estira hacia lo que puede Ahora Tiago Cardoso que habla con los jugadores de la luz Julio Fuentes, el banco de suplentes Está allí, como en un suspiro, como esperando que se patee este penal La ansiedad de los jugadores de la luz Y el enojo, la bronca de los hinchas de Peñarol Es insólito el penal, Alvarito Porque lo choca a Silveira No es que le pega una patada Ni que intenta sacarle la pelota y lo engancha Cuando llega el jugador de la luz Lo atropella con las dos rodillas, digamos Es insólito el penal No, no, es que desde acá arriba Era algo Por lo menos inexplicable La forma en la que se había dado Ahora que no le sacan amarillas No sé si a Cristóforo o a Tiago Cardoso Es para Tiago Cardoso Para el arquero de Peñarol Es lo que parece Capaz que Nico lo confirma con la televisión Ya se apronta todo, relator Sí, el modelo Silva Va a acomodar la pelota 41 minutos Se van a cumplir Del segundo tiempo La luz Que encuentra en esta oportunidad La posibilidad de ponerse arriba en el partido Se mueve Tiago Cardoso Juega con 10 la luz Desde los 6 minutos Va a pitar el árbitro Arrancará Silva Espera Cardoso Llegó Silva ¡Gol! 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 De la luz Silva Silva le pegó fuerte Y al medio El arquero fue sobre la izquierda Y la luz La luz se enciende Y lo encandila Peñarol Que ha perdido el rumbo En el partido Gana 1 a 0 Y con este resultado Nos vamos a los penales ¡42! 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Lo primero es la forma en que ejecuta el penal Con fuerza Con rabia Le rompió el arco a Cardoso Sin dejar dudas Y después todas las imágenes que uno ve aquí Jugadores desesperados Corriendo desde el banco de suplentes El Tata González Campeón de América con Uruguay Festejando y con el grito de gol en la boca La verdad que increíble La gente que explota aquí en la tribuna La gente de Peñarol Que no lo puede creer E insulta Con 10 Desde prácticamente el inicio del complemento Heroico la luz Heroico Histórico la luz Empata el partido en el centenario Y la alegría La felicidad de los jugadores La locura en el festejo Los hinchas de la luz Que se enloquecen aquí En la tribuna América Leo Ramos Que le habla a los suyos Le pide reacción Le pide tranquilidad Va sacando Cristóforo Para Bonifaci Bonifaci por izquierda Levanta Buscando a Viatri Que baja la pelota Cortita Le quedó a Milés Y rebotó La saca la luz Larga pelota Sobre la mitad de la cancha Se tira La cobra machado Estenuado El número 26 Cruza la mitad de la cancha Menose Manda el balón por izquierda Busca a Méndez La para Méndez Méndez se engancha Hacia el medio Va tocando atrás Para Cristóforo Cristóforo con la pelota Más atrás juega con Da Silveira Da Silveira para Cristóforo Y ahí lo corre Machado Que se puso en pie otra vez Levanta Cristóforo Irá a pelear por la pelota Venta en cruz Sale el arquero Sale el arquero Da Silva Y controla Experiencias vivas Espacio lúdico Creativo para niños y niñas Dura cuatro años en Pinar Sur Encontranos en Instagram Experiencias vivasui La vida es ahora Ponete Prudence Y dale Experimentá Disfrutá Y volvete loco Con la marca de preservativos Más divertida Preservativos Prudence Más placer para todos Bueno y se tiró el arquero Ahora Lateral Que va a ser Peñarol Pero primero van a entrar A atender a Johnny Da Silva Y va a ganar tiempo El arquero De la Luz El primero que Que cayó Bastante sentido Fue la cobra Luis Machado Los jugadores de Peñarol Siguieron Y ahora Johnny Da Luz El arquero del equipo Merengue Aires Puros Para ganar tiempo Habla Julio Fuentes Con los Algunos de sus jugadores Se levanta Todo el banco De suplentes de la Luz Para alentar a sus jugadores La riman agua Se vive Muy intenso Allí en el banco De suplentes En Uruguay Isedewan Es dedicado La tecnología Que está revolucionando Las comunicaciones De las empresas En el mundo Optimiza sus comunicaciones Reduciendo costos Isedewan En Uruguay Es dedicado 12.901 10.10 Bueno ya entró caminando La sanidad de la luz No era una emergencia A mi juego me llamaron Porque han volado No se cuantas botellas Carabañolas Para dentro de la cancha El técnico que protesta Todo ante el gesto De Leo Ramos Que quedó ahí Como petrificado Si, si, si Tal cual Totalmente Porque si miras los bancos Además Ni o recién miraba El banco de la luz Los jugadores Los suplentes El cuerpo técnico Alentando a los jugadores En todos los detalles Y acá la soledad ¿No? De Leonardo Ramos En el área técnica Y todos los suplentes De Peñarol Allí sentados Totalmente Y la gente Recordándole a los jugadores Que están jugando En Peñarol La verdad que ahora Se me viene a la memoria Lo que siempre me quedó Y que dijo Tabare ¿No? El fútbol es el único deporte Donde el más débil Le puede ganar al más fuerte Tal cual Tal cual Pero aparte Cuando la debilidad del débil Se hace todavía más débil Como hoy Porque queda con 10 Se hace mucho más de manifiesta Esa frase El lateral que va a hacer Peñarol Se recuperó Da Silva Veremos cuántos más Se va a jugar Ya pasamos los 45 El árbitro conversa Con el cuarto árbitro Al lateral lo hicieron Para Viatris Le quedó a Milesi Tiró para Bentancur La para en dos tiempos Bentancur De cabeza Entrega la pelota Que van jugando Por un costado Para Méndez Cinco minutos más La tiene Méndez Amaga Escapa de Porcile Mete el centro La pelota que rebota Y a las apuradas La termina sacando Un jugador de la luz Cuando habían quedado Dos jugadores De Peñarol En el área Creo que marcó Opsa Y al final en línea Es indirecto Para la luz En la salida Si marcó Opsa Pero en realidad Bentancur En lugar de empujarla La sacó La arrestó a la pelota Ya conocí Se cuenta Póquetita Es gratis Viene colmillas De regalo Y 100% online Abrir ahora En el racor Encontrás Los mejores compresores Para uso industrial Estas series Y también odontológicos Compresores Esul Y Somar Solo en el racor Un amigo de fierro Va a sacar Johnny Da Silva 46 con 20 De 50 Está ganando la luz 1 a 0 Se cae definitivamente La estantería Independientemente De lo que pase Luego En una eventual Definición por penales Ya Esto Es un Mazazo Que no sé Cómo se logra Superar No Y ojo Alvarito Que no se caiga Leo Ramos De acuerdo A la definición Por penales Yo no sé Manu Si hoy no se termina La era del Leo Ramos De acuerdo Retiro A lo que pasa En la definición Por penales Porque esto va a ser Muy duro De digerir Lateral Que hicieron En un costado Hay falta Ahora Sobre Kevin Méndez Tiro libre Que va a ser en la salida Por el sector izquierdo Menose Para Peñarol 47 de 50 La va tocando Para Da Silveira Da Silveira Que abre Para Milán Milán que viene Va a tirar del centro Arriba Ventancur Arriba Viatri La pelota va Para Viatri Salta el argentino Divide el balón Búscalo Sano No pudo Despeja Sacando por izquierda Silve Lo corre Milesi Se le pone delante Gana la pelota Milesi La tira al medio Para Cristóforo Cristóforo saliendo Del círculo central Entrega por un costado Para Bonifacio Abierto Méndez Ya va la pelota Para Méndez Méndez que amaga Ante Porcile Corre hacia el medio Lo persigue Porcile Aguanta la marca Intenta cruzar Rebota Le queda Milán Por el otro lado Milán mira Para tirar del centro Ahí va para Viatri Cabezazo al medio Y el arquero Da Silva El arquero Da Silva Sale para quedarse Con la pelota 48 Un rival va grande Lo empatas en la hora Disfruta de amargar La fiesta Con un apaso de los toros Arrolla la sed Otro beneficio De Antel 20% de descuento Nuevos contratos Cambiate Antel Da Silva suelta La pelota Va a levantar Hasta la mitad de la cancha Cuando llegue Ventancur Ahí va el pelotazo Que pelea Arriba la cobra Machado La baja en el pecho Busca Lozano Corta Silva La tira Por un costado afuera Es lateral En la salida Por derecha Para Peñarol En el mate verso Canarias Es el jugador Que quieren todos los equipos Como en la realidad Canarias El mate de mi país Dulce derecha y calcar Delicioso Dulce derecha y calcar Te va a encantar 48 y medio Larga pelota De Da Silveira La mitad de la cancha La baja Viatri Gira por el círculo central La va tocando A un costado Para Bonifaci 11 de Peñarol Contra 10 de la luz Está ganando la luz 1 a 0 Viro para Méndez Tiro para Ventancur Largo Vuelve a controlar Da Silva Y en la Rique Encontrás Toda la línea De Embragues Luque Calidad y tecnología Alemana al mejor precio Embragues Luque Para autos Caminos y tractores En la Rique Donde todo rueda mejor Si te gusta ganar La Santa Promo De Santa Teresa Es para vos Comprá tu Santa Teresa Y participalla Hay miles de vinos Te regalo Levanta Da Silva Este es el mejor respaldo Más de 10 años Importando y distribuyendo Materiales de calidad MAUF MS13 Construciendo confianza Vino el centro frontal Despejaron la pelota Que va buscando Contra un costado Méndez Levanta para Viatri Baja la pelota Para Lozano Lozano Elimina el dolor Y baja la fiebre ACF Lo va a terminar el árbitro Cuando saque Da Silva Ahí Marca el final La luz Ha conseguido el milagro Se hizo la luz Y ahora Gana 1 a 0 Jugando con 10 Desde el minuto 6 Y el primer finalista De la Copa Uruguay Se va a conocer Desde el punto penal El gol de Silva A los 42 de penal Le ha dado la victoria A la luz Sobre la oscuridad 1 a 0 Con 10 La vida es ahora Ponete Prudence y dale Prudence Tiene una línea completa Para que experimente Disfrutes y te vuelvas loco Para ser activos Prudence Más placer para todos Hay gol Que digo gol Golazo de Juan Contruce Que tiene todos los productos De primera calidad Al mejor precio Visita JuanContruce.com.uy Ya sabéis Si este fin Se van a terriz asado O pasar por un mercado De carnes del parque Salterón y Gonzalo Ramírez O pedirlo al 098 74 56 97 Bueno señor Alguna explicación Como primera impresión Como Que es lo primero Que te surge decir Después de que este equipo Como decía Alvarito De la luz Con 10 jugadores Termina llevando A Peñarola A los penales Heroico No la luz La luz le ganó a Peñarola 1 a 0 Claro La luz le ganó A Peñarola 1 a 0 Y la luz le ganó Con 10 Por eso es histórico Y un detalle No Santiago No Santiago por el nombre Santiago Cardoso Peñarola depende de sus manos Como corre 100% 100% 100% 100% Técnico Y la luz le ganó a Peñarola Relator Disculpe El enchufe tampoco Patea Patea la corriente No pero cuando usted toca el enchufe Pepe Pepe Y está En la tanda de penales Tratando No solamente De hacer historia Porque ya hizo historia Ganando 1 a 0 Sino de escribir su página Más rica Metiéndose en la final De la Copa Auf Uruguay Pone Méndez La pelota en el punto penal Algo le dice Tiago Cardoso El árbitro Conversa con el arquero Arco de la Colombes Va a arrancar la definición Toma una carrera larga El número 20 Se para En el medio del arco Cardoso Va a pitar Tejera Viene el primer penal Ganó la luz 1 a 0 el partido Ahí va Méndez Tiró Golazo Arriba Sobre el ángulo derecho Está 1 a 0 la luz La misma fórmula Que utilizó Silva En los 90 minutos Fuerte Y al medio Sin mirar demasiado Con el alma le pegó Y allá va Lozano Por Peñarol Y viene a Catarsis Se cerró por DirecTV DirecTV Go Llamas al 0800 1839 Contratalo Desde 1190 pesos mensuales Esa caminata Es eterna Seño Desde el círculo De entrar hasta el área Sí, lleva la mochila En la espalda Sí, claro Aparte pesa Un montón Está Lozano Ganando la luz 1 a 0 La definición Pateó uno Viene el primero Ahora de Peñarol Larga carrera De Lozano Desde la media luna Da Silva se mueve De un lado a otro El árbitro Que pita Da Silva Adentro del arco Hace la carrera De un lado al otro Ahí va Brian Lozano Llegó Lozano Lo erró Lo erró Por arriba Del horizontal La luz Está arriba 1 a 0 Qué increíble Tal vez del que Uno menos podía esperar Ya no que lo rara Sino que Le embocara el arco O sea La tiró lejísimos Por arriba Qué noche La verdad Qué noche La de Lozano Hace el gol de tu vida Y llevate un auto Cero kilómetro Con los dados En este Es Casino Parque Hotel Tenés que venir Begrime Mascota Pichope En la gira De Pérez Butre Eduardo Fabini En el Pinar Envíos gratis El servicio veterinario De No We Bet Llamanos Al 092 35 90 18 Rodrigo Viera El segundo penal Para la luz Que está ganando 1 a 0 El primero Lo tiró afuera Lozano Para Peñarol Ahora Pone la pelota Rodrigo Viera El número 8 Corta Carrera Cardoso Se va a ubicar En el medio del arco Otra vez Abre los brazos Pitará Tejera Arrancará Rodrigo Viera Ahí va Viera Tiró Afuera Casi que al mismo lugar Que Lozano Primer anillo De la Colombes Tiene la oportunidad Mendes De igualar la serie Y el que perdió La oportunidad Fue la luz De generar Un más nerviosismo En Peñarol Más incertidumbre Se afirmó demasiado Le pegó muy abajo Se le fue la pelota arriba Moreira Automóviles Concesionario oficial Nissan Servicio 20 Y postventa Con entrega inmediata En toda la gama Nissan Moreira Automóviles Espando y las piedras Bueno esperan Por la pelota Hay una que quedó En la tribuna La otra No sé si La que cayó en el foso Antes Había caído en el talú Una O sea Las dos pelotas Están en la tribuna Sí relator Y en eso están los Alcanza pelotas Que están ahí En el estadio Centenario Esperamos por la pelota Viva el fútbol uruguayo Relator Una maravilla Que no haya pelota En este momento Es un espectáculo Es un espectáculo No, no O sea Que no haya pelota Una de las dos pelotas Que terminaron En la tribuna Allá viene Allá viene Allá viene Viene Bien pequeño Ay la pique Nadie le va a pegar De ahí La tira en el foso De vuelta Y me muero Ahí va Ahí va Y la tiró a la cancha Vendrá El segundo El segundo El cuarto árbitro Discute con la gente De la luz Bueno ahí apareció Si va otra Muchachos Si tiran otra A la tribuna No nos vamos más No jodan Vamos a las cosas Como la gente Le va a pegar Méndez Está ganando la luz Uno a cero Segundo Toma una larguísima Carrera Desde afuera Del área Da Silva se mueve Como diciendo Ay este le pega Con la fuerza Que toma la carrera Mamita Ahí va Méndez Kevin Méndez Gol Arquero Para la derecha La pelota A la izquierda Están uno a uno Muy bien ejecutado Por Kevin Méndez Una larga carrera De frente a la pelota Muy frontal Pero lo cierto Es que después Acomodó el pie Y la colocó Al palo opuesto Al que eligió El golero de la luz Todavía no tenés Tu cuenta gratis En Itaú Abrí ahora tu cuenta Porque Tenitaú.com.oy Ese jugador Se tomó un apaso Antes de entrar Y entró directo Para marcarle la fiesta Al rival Paso de los toros Arroyan Aced Es el 3 Cardoso el que va Si, si El capitán Sebastián Cardoso Es el que apronta La pelota en este momento Bueno ahí La pone en el punto penal Tiago Cardoso En el borde del área chica Lo espera El árbitro le pide a Cardoso Que vaya A la línea del arco Y ahí se para Tiago Cardoso Corta Corta carrera 3, 4 pasos Del capitán De la luz Va a pitar El árbitro Ahí viene Cardoso Gol Gol de la luz Bien tirado El arquero fue a la izquierda La pelota A media altura Entró sobre la derecha Están 2 a 1 Y primer jugador de la luz Que coloca la pelota Porque todos los demás Habían preferido Pegarle con el alma Este no Este eligió un lugar Y la colocó ahí Y allá va Lucas Viatri En el racor Encontrás Los mejores compresores Para uso industrial Estas series Y también odontológicos Compresores Y sumar Solo en el racor Un amigo de fierro Va acomodando El argentino Viatri Están 2 a 1 Tercer penal Por igualar otra vez La serie Peñarol Va a tomar carrera Viatri Corta carrera Del argentino En el medio del arco Johnny Da Silva El arquero Tacuarenboense Que abre los brazos Pita Tejera Ahí vendrá Viatri Por empatar la serie Llegó Viatri Tiró El arquero El arquero Da Silva Fue a la izquierda Y está arriba La luz 2 a 1 Bueno y ahora Un poquito más cerca Del milagro La luz Uno en estas circunstancias No sabe si Si le pegó bien O si en realidad La virtud es del golero Porque la pelota va Contra un palo Esquinada Y el arquero Se tira Adivina Y termina conteniendo El remate Golazo ante él Nuevos contratos Con 20% de descuento Cambiate ante él Para abaste Los nuevos condimentos Emigrante Son los únicos Con abre fácil Emigrante Con gustito Lo de antes Viene Castillo El 23 Por darle Una ventaja De dos goles A la luz Está 2 a 1 Ganando la serie El equipo de aires puros Vendrá Castillo Cuando pite el árbitro Se mueve Tiago Cardoso Recién a Robiatri Ahí va Castillo Tiró Gol Gol de la luz Arriba Y al ángulo izquierdo La luz a un paso 3 a 1 Y si erra Ventancur La luz juega La final Tremendo la forma En que le pegó Con rabia Otro que le revienta Al arco A Cardoso Peñarol Sin margen De error En la definición Experiencia Viva Espacio lúdico Creativo Para niños Niña De 1 a 4 años En Pinar Sur Encontranos en Instagram Experiencias Viva Sui Algunos no quieren ni mirar Está Ventancur Da Silva Trata De ponerlo Nervioso Al delantero De Peñarol Se va al medio Del arco Recién le atajó A Biatri Vendrá Ventancur Si lo erra La luz juega La final De la Copa Uruguay Se mueve Da Silva Pita el árbitro Ahí va Ventancur Gol Cruzado A la derecha Están 3 a 2 Y ahora Va la luz Por el milagro Bueno bien Ventancur Generalmente es un hombre Que le pega muy bien En los penales Es un gran definidor Por esa vía Eligió un palo Y la colocó Bien abajo Lejos del alcance Del golero Desde la jaulina Que suba a África Las eliminatorias Para Qatar Cuántas historias Vivimos juntos Sukiro Motors Cerebra 70 años Contigo Somos con Sesenario Y service oficial Hyundai Sukiro Motors Tu confianza Los mueve Martínez Parece ser Edgar Martínez Mirá vos El barbado El barbado Defensor Elemento Si si es Martínez Ya puso la pelota Martínez Con la posibilidad De darle A la luz Una victoria Histórica En la definición Por penales Ya fue histórica La victoria En los 90 El árbitro Conversa con Thiago Cardoso Si lo hace Martínez La luz juega A la final Si lo hace La luz juega A la final Y escribirá su página Más gloriosa Ahí va Martínez Llegó Martínez Tiro Tiro ¡Gol! 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 De la luz Martínez Martínez Le pegó arriba A la izquierda Del arquero Y la luz Hace historia Y la luz Enciende Su página Más gloriosa En esta noche Del centenario Eliminando a Peñarol Por penales Le ganó con 10 En los 90 Y ahora En los penales El equipo de aire Es puro Brilla Como nunca Brilla Frente a los más grandes Brilla En el centenario Va a jugar La final De la Copa Auf Uruguay La luz En Candiló Peñarol Qué increíble Que es el fútbol La verdad Un premio Para Edgar Martínez Tres años Sin jugar Estuvo este muchacho Este hombre Porque tiene 43 años Entró en el complemento Perdió a su hermano Williams Y fíjate Qué regalo La vida también Da alegría A Edgar Y acá la tenés Definió Con categoría Magistral Como le pegó La colocó En el ángulo Lejos del alcance De Tiago Cardoso Para decretar Esta algarabía Aquí en el centenario Un momento único Un momento único Para Edgar Que levanta la camiseta Y mira al cielo Lo dedica A su hermano William Y qué locura En el festejo De la luz Los hinchas Que enloquecen allí Los jugadores De la luz Que se vienen A celebrar Edgar Martínez Que se sacó La remera En el festejo Emocionado Tremenda Es maravillosa De la luz 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 Gracias.